bienvenidos a su canal recomendaciones tv show nuevamente te invito a que te suscribas nos des like y que actives la campanita de notificaciones en el día de hoy vamos a hablar con una actriz dominicana muy especial que ya ha tenido varios proyectos aquí en el cine dominicano y vamos a hablar de uno en específico para que estén al tanto vamos a hablar sobre la película teacher mechi que se va a escenar prontamente en los cines de república dominicana y quién más vamos a tener una actriz de esa película laura giselle reinoso bienvenida a su canal recomendaciones tv show gracias gracias a ti por la invitación yo muy feliz de ser parte de tu programa y qué chulo tanto concepto y que bueno felicidades por todo lo que estás creando sí aparte de todo esto y gracias por lo cumplido también hay que aplaudir el trabajo que has tenido como actriz en república dominicana gracias gracias así es con mucho trabajo o sea como que ha sido un proceso pero muy orgullosa de él aquí qué es lo que más te gusta el cine dominicano para empezar por ahí de manera general yo creo que a mí me gusta mucho la creatividad en cuanto a a todo lo que conlleva un rodaje ya que aquí por ejemplo estamos en pañales todavía es una industria que está en pañales y hay que ser muy creativo en rodaje para lograr realmente lo que se quiere comunicar y también admiro mucho el corazón el trabajo que le pone cada cruz a cada parte del equipo de una producción para lograr un resultado final y tu parte en el bizcocho aquí en el cine dominicano cuéntame cómo ingresaste bueno ya fácilmente muchas personas lo saben pero para los que no lo saben me gustaría que los recuerdes cómo ingresas en el cine cómo te llegue ese deseo cómo bajó del cielo ese deseo así bajó del cielo a mi corazón yo de chiquita según cuenta mami ella me pone en casa de baile y yo le dije le dije un día que lo que quería ser actriz y desde ese momento he seguido firme a la como que ese deseo que yo tenía claro yo también de chiquita lo hablé en una entrevista que a mí se me había olvidado totalmente me llevaban a los club de películas mi papá veía mucha película y mi mamá también entonces siempre me ponen a elegir la película que yo quería ver y yo entiendo que de chiquita yo tuve un acercamiento con el cine con con las artes en general entonces ya como a los 11 años yo comencé a tomar clases de actuación en ese momento comencé con osvaldo áñez en el colegio de tarde ponían clases de actuación yo creo que los jueves me acuerdo y ya igual yo cogía clases por ejemplo yo llegué a coger clases de guitarra clases de baile siempre me ponían por las tardes también y de ahí yo me fui formando hasta que terminé el colegio entre la universidad y al mismo tiempo que estudié publicidad porque ahí viene el famoso tema de que había que estudiar una carrera con título universitario así como publicidad pues empecé también a tomar clases de teatro musical en la academia de maury sánchez bueno ya después de ahí adulta pues también seguí tomando talleres con judíos rodríguez ay mi clase con la hora garcía godoy dios mío cuando estaba adolescente casi se me olvidaba la hora me mata como a los cuántos años como a los 15 comencé a coger clases con la hora garcía godoy también de los 15 como a los 17 y ya después vino la universidad y nos seguimos preparando porque yo creo que uno nunca debe dejar de estudiar recuerdas tu primera audición claro que no o sea yo comencé haciendo comerciales de televisión que uno tiene que ir a audición siempre te ponen unas pruebas antes de pero mi primera primera audición que no me dieron el personaje no me acuerdo tengo que dar mucha mente pero no pero lo mejor que yo he hecho de mi carrera que cualquiera que esté escuchando de esto que es actor o quiera comenzar la actuación es que yo nunca he dejado de hacer una audición nunca sea lo que sea yo pido si me pueden esperar una vez yo estaba de viaje y me esperaron a que yo llegara aunque no me cogieron pero bueno yo nunca dejo de ir porque son mil cosas las que pueden pasar el por qué te lo den o no te lo den o sea que que no me acuerdo mi primera audición ahora tengo que dar mucha mente tu primera película fue verdad o resto si mi primer largometraje y mi primer protagónico ajá ahí si ahí estamos ya bien tu primer largometraje verdad o resto claro yo tuve dos audiciones creo que fue traducción y tuve que hacer en el que protagonizas con Cristian Álvarez si eso yo entiendo que ha sido el proyecto más destacado también de tu carrera y más especial bueno eso me tomo yo la libertad de decirlo corroborame esa parte correcto y es lo así del más demandante también yo estaba muy nueva o sea era mi primera producción como como actriz principal también y tenía un cast increíble bajo la dirección de su ser reyes y yo creo que era mucha presión para mí en ese momento salía a flote también era mucha responsabilidad ya que el personaje tenía cáncer entonces es una carga emocional muy fuerte que lleva un personaje así principalmente porque yo nunca he padecido de eso y familiares cercanos también no he tenido gracias a Dios la situación pero fue muy demandante pero sigo siempre muy agradecida de esa oportunidad ok bueno fácilmente todavía las personas te ven y te recuerdan por ese papel sí claro o sea yo creo que sí lo claro he cambiado un poquito como que tengo cabello no tiene cabello tengo el cabello largo la gente se relaciona mucho por eso pero sí yo espero que nunca me olviden sí porque hay que tener en cuenta que esa película se terminó hace seis años exactamente wow el tiempo pasa ¿cómo ha cambiado esa madurez el punto de vista tuyo la visión tuya como profesional actriz desde tu primer largometraje hasta ahora yo he crecido mucho realmente he crecido mucho como artista como ser humano y como artista he entendido mucho cómo funciona esta industria o sea todo lo que hay que sacrificar que la gente no lo sabe por seguir por trabajar en lo que uno ama mucha gente no sabe que son doce horas de rodaje mucha gente no sabe que hay veces que tú mismo tienes que costear por ejemplo si el personaje baila hip hop y tú quieres realmente acercarte lo más posible a un bailarín por decirlo así a un bailarín de hip hop regularmente cogen a alguien que baila hip hop de hace mucho pero bueno tú paga esa clase para tú tener para tú rendir cuenta del personaje la gente no sabe los sacrificios emocionales que a veces uno hace como que que si me pierdo el cumpleaños de fulana que si me pierdo un viaje familiar porque tengo rodaje el acercamiento por lo menos yo trato de acercarme lo más posible al personaje y uno hace una investigación y como me pasó con Verdo Reto que la chica tenía cáncer y yo me junté con gente que tenía la enfermedad y yo absorbo mucho esa energía entonces yo siento que mi crecimiento también ha sido en cuanto a los sacrificios que yo quiero hacer vivimos en una sociedad que yo creo que todo el mundo que hay como un porcentaje alto de que mucha gente hace lo mismo o sea como que siguen un patrón que la sociedad te exige por decirlo así y siendo artistas nosotros seguimos otro tipo de alineamiento que no es tan que la gente casi no lo conoce pongo el ejemplo para darme mejor o sea tengo mis amigas del colegio todavía su enfoque son profesionales en el área han crecido quieren tener su familia quieren seguir fundarse casarse para mí eso no es una prioridad personalmente entonces eso a veces te hace entender que tú tienes que sacrificarte tú tienes que sacrificar que tal vez yo ahora mismo no puedo tener hijos porque mi carrera indica que necesito tiempo mucho tiempo o sea necesito tiempo de seguir capacitándome necesito tiempo de seguir conociendo otros por ejemplo yo quiero trabajar para otros en otros países así abriéndome más seguido no que tal vez un hijo es una limitante pero si yo realmente quiero ser el artista que quiero llegar a ser yo siento que es un sacrificio entonces creo que cuando tú entiendes eso ya tú sabes en lo que te estás metiendo ¿te atreves a decir cuál ha sido el sacrificio más grande que has tenido que hacer para participar en una película o rodaje? yo creo que yo me lo disfruto yo me lo busco la vuelta yo siento que el sacrificio más grande que yo he hecho ha sido para verdad los retos es rebajar me gusta comer y yo tenía que rebajar por debajo de mi de mi de mi peso natural entonces yo creo que sacrificarme a llevar una dieta a que mi cuerpo no estaba igual porque yo estaba muy cansada porque no estaba comiendo tal vez la cantidad de comida que yo regularmente comía yo creo que los sacrificios físicos y mentales son los más difíciles que yo he hecho la verdad algo que se ha preguntado mucho tal vez a los actores y actrices en este en este bueno en esta carrera hay algo que no harías en el cine bueno sacrificios hay hay disfrutes hay placeres hay beneficios hay logros pero hay algo que no harías a pesar de todo eso que te brinda esta carrera tú dices algo para yo lograr mi carrera o sea para yo lograr algo en el cine o actuar de una manera o participar en una película que tal vez no te gusta cuéntame así en ese sentido yo no haría nada que pudiera lastimar a otra persona en el sentido de que ni para ni para lograr lo que yo quiero lograr ni tampoco y en cuanto a profesionalmente yo entiendo que los actores representamos seres que existen a veces no existen por el tipo de película pero yo siento que debemos ser un lienzo al final entonces no te puedo decir que no yo no haría tal personaje o tal papel cuando yo sé que eso existe y yo pudiera interpretarlo entiendes ok yo también te lo pregunto porque bueno me mencionaste el sacrificio de rebajar mucho lo sentiste hubieron otros tantos pero en ese sentido más yo te lo pregunto porque en esto del cine el actor tiene que ser muy versátil adaptarse y que aunque ay eso se ve falso pero hay que llevarlo a ese nivel para que usted termine creyéndoselo por más falso que se vea si no hay que usar mucho la imaginación en la actuación y eso es muy importante a la hora de de tener un set porque tú tienes que estar jugando todo el tiempo con lo que sea que te pasa tú tienes que creerte ese espacio ese momento ese lugar para tú poder realmente lograr y comunicar lo que el personaje le corresponde llegando al 2022 próximo 2023 el estreno de Teacher Mechi bueno ya abordamos un poco de tu carrera ahora llegando a esta película lo primero y lo más básico es cómo cómo consigues este papel fue puro casting el cielo te lo mandó bajó de allá relaciones ¿cómo llegó? realmente el cielo el cielo Dios me ama y fue una oportunidad realmente que sí que se me dio que que me llamaron porque iba a ser otra actriz entonces hubo unos inconvenientes pero al final ya había trabajado con Caribbean para un un proyecto de ellos y creo que Frank Peroso y Sumaya hicieron dijeron bueno este personaje se parece un poquito a mí porque es una muchacha buenísima no quiero decir buena aparte modestia aparte considero que es una muchacha como bien sana se llama Gloria mi personaje la secretaria trata como de ser yo soy bastante extrovertida y es como que trata de ayudar a todos estar presente y bueno yo creo que fue parte de de que iba un poquito con el personaje y Laura y ellos dijeron creo que ella encaja ahí y así va así va ya finalmente el jueves que viene van a poder conocer le van a conocer esta película que es para toda la familia que es el mejor regalo de Reyes que le pueden dar a los niños yo me voy a tomar la atención mientras mismo decir que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta producción porque hay un cast de niños pasándola súper bien y eso quiere decir que estamos creciendo que los niños van a poder identificar si soñar si yo quiero ser actor y hay oportunidades para ellos crecer en la industria entonces yo estoy súper feliz de verdad primera vez que Caribbean Cinemas trabaja así directamente dándole tanto protagonismo a los niños bueno es su séptima producción así tal cual dice producción y distribución te atreves a decirme sin incluir a Teacher Mechi obvio lógico porque bueno de las películas que ha estrenado Caribbean Cinemas ¿cuál ha sido tu favorita? ¿Cuál ha sido mi favorita? si te quieres te la cito yo creo que Colau Colau la primera la primera ¿no ha salido la segunda? bueno la primera el primer largometraje que ellos produjeron ah exacto me gustó mucho Colau Colau también dirigida por Fran Peroso que la dirigió las siete sí hay que decir eso ay Fran de verdad que tan talentoso trabaja con él y trabaja con un actor que es director te vas a sentir tan cómodo o sea él te lleva es como un baile él te lleva y te guía y que me parece increíble que él tenga esa habilidad de verdad que sí a raíz ya de todos los proyectos que viste espérate también me gusta Flow Calle espérate me gusta Flow Calle también Dios mío que este año sí Flow Calle es como mi segunda favorita a Flow Calle a raíz de todas las películas que ha estrenado ya Caribbean Cinemas y ya ha visto todos los proyectos excelente y ves esta nueva innovación de los niños ¿cómo viste que ellos los manejaron? ¿quedó bien el proyecto? ¿cómo fue el trabajo con los niños directamente? porque no no es nada sencillo entiendo yo no realmente yo no tuve cenas con los niños y o sea como me imagino que tú sabes cómo se maneja bueno la gente tal vez no lo sabe te ponen día de rodaje y realmente si no te toca contacto directo directo con esos personajes tú no puedes ver como que el trabajo ahora lo que cuentan los actores que sí tuvieron el acercamiento con los niños el mismo Fran dice que otra cosa o sea que los niños primero los niños que están son súper talentosos súper dedicados al trabajo fue muy divertido yo tuve cenas con ellos pero no directamente entonces no te puedo decir realmente trata que vea tengo estreno el lunes el resultado final pero ellos di que la experiencia fue chulísima chulísima se divirtieron mucho ok hay dos personajes claves en la película el personaje Teacher Mechi Mercedes interpretado por Chedi García la cual es productor y también guionista la de la idea original de la película y está la de Denise Quiñones que hizo Xiomara ahí están las dos profesoras poderosas la pregunta viene ¿eres Tim Xiomara o Tim Mechi? obvio Tim Mechi Tim Mechi no es que cuando tuve la película van a entender por qué es de Tim Mechi o sea para mí fue un placer trabajar con Chedi y también con con Denise Quiñones que me puso lo nervioso de punta porque el personaje así bien exigente y bien fuerte y es la coordinadora del colegio y es la que quiere llevar todo así entonces yo soy más relajada y más cuidando dicherme tipo que no me gusta meterme en problemas no quiero que nadie tenga un problema tampoco si yo te pusiera este caso de que bueno me dijiste que estudiaste publicidad la terminaste o sea eres ya bueno mira publicista de manera profesional en el dado caso de que te quedaras sin el trabajo de publicidad actriz considerarías ser profesora a raíz ya de este trabajo que tuviste aquí en esta película sí o sea tú tendrías la talla para ser una buena profesora sí sí tengo la paciencia pero yo creo que sería como profesora universitaria tal vez porque yo soy muy como yo soy muy consentidora entonces me falta yo soy disciplinada conmigo pero con los niños yo soy como que como que no puedo lo malcriarías ah bueno yo pregunto porque hay gente que dice bueno la carrera de profesora que tiene mucha paciencia los niños yo tengo paciencia y la película seguro lo refleja eso ay súper sweet sí no sí lo más lindo de Teacher Mench es el mensaje que le deja como a a los mismos padres también de la importancia de estar presente en la vida de los hijos en el colegio de tener una profesora que se preocupe realmente por por fomentar también los valores eso tiene me encanta por eso la Patricia Mench pertenece a esa película para mí muy importante porque deja unos valores familiares muy muy bonitos es un gran aporte a la sociedad ahora mismo bueno darle un mensaje de manera oficial invitándole al público dominicano que vean esta película y por qué deberían verla bueno los invito a todos a ver Teacher Mech a partir del 9 de enero es el 9 de enero ¿verdad? 5 de enero 5 5 a partir del 5 de enero todos los cines caribbean cinemas es una película una película de caribbean films dirigida por Fran Peroso protagonizada por Chedi García y una servidora que estará por ahí como el personaje de Gloria una película para toda la familia el mejor regalo de Reyes que van a poder darle a sus hijos es ir al cine para que conozcan y sueñen con ese momento de que si quieren ser actor yo creo que es una gran oportunidad para llevar a esos niños a soñar y los esperamos allá también se va a estreno en las islas del Caribe y Puerto Rico el 5 de enero y en febrero en Estados Unidos mencionaste soñar por último tienes un sueño específicamente en eso del cine así directo claro que sí algún logro ¿cuál es? yo quisiera en algún momento contar ser directora contar mi historia o contar historias mejor dicho no mi historia contar historias excelente ojalá que se dé bueno es válido y se va a cumplir ¿cómo que si es válido? ¿cómo que si es válido? es válido soñar claro cada quien tiene derecho a soñar lo que quiera y lograrlo también y lograrlo lo que pasa es que también hay que trabajar para eso no es fácil pero eso vale cuando tú lo logras yo creo que vale cada segunda y cada gota cada lágrima derramada en el camino no es fácil los sueños por lo general no son sencillos los sueños es una característica muy común que tienen pero se siente muy bien cuando los logras así que con este mensaje de reflexión que terminamos aquí le damos las gracias a la actriz Laura Giselle por estar con nosotros ha sido un privilegio gracias a ti espero tenerte pronto y que te vaya bien en la película Teacher Match así que de manera oficial muchas gracias gracias a ti buenas noches y un abrazo a todo el mundo gracias así que mi gente de YouTube suscríbanse denos like y comparte este contenido siganla en sus redes sociales se la voy a dejar ahí debajo para que la puedan seguir la información donde la van donde la van a ver próximamente a ella eso es muy importante porque bueno yo supongo que la carrera de ella no termina con Teacher Match imposible cuando ella vaya a estrenar otra nueva película vayan a ver Teacher Match le dejan su reseña y su opinión también por favor me escriben y manden fotos de que fueron para creerle excelente así que ya ustedes saben manténganse al tanto y recuerden que somos Recomendaciones TV Show y y y